Desde Aminer lo tenemos claro, la contratación social tiene muchas ventajas desde el punto de vista empresarial porque aporta una diversidad que hace a las empresas más competitivas, mejora su imagen y permite acceder con más facilidad a contrataciones públicas, al ser un factor cada vez más valorados por las administraciones. Además, contratar a gente diversa humaniza las empresas y las acerca más a la realidad que existe en nuestra sociedad. En este aspecto, las empresas asociadas a Aminer le unen las condiciones perfectas para la contratación social por su preocupación por el empleo de calidad y en las mejores condiciones, y también por su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, que hace que la inclusión social y la diversidad estén arraigadas en sus culturas empresariales.